Bueno, pues primero que nada, muchas gracias, Eber, por la invitación y estoy muy contento de que estemos ya conectados y pues me va a dar mucho gusto contarles un poquito acerca de la eficiencia energética en los edificios. Ahora voy a solicitar la presentación. Voy a poner la... A ver, ahí me avisan si pueden verla. Y arrancaremos en cuanto me confirmen. No se ve. A ver. ¿Sí? A ver. Eficiencia energética. A ver, sí. Es que ya cambié. No tengo... ¿Ya se ve? Muy bien. A ver, nada más aquí se me volvió para que no salga la barra de estado. Bueno, creo que no puedo... Ahí está ya. Muy bien. Pues bueno, es una presentación bastante rápida. Hablando con Eber, pues definimos que buscaríamos que se tratara de una explicación muy didáctica. Traté de hacerlo pues muy ilustrativo y vamos a ver lo que es la eficiencia energética en edificios, cuáles son los principios básicos para tener edificios eficientes desde el punto de vista energético y con un bajo impacto ambiental en las diferentes etapas del ciclo de vida de los edificios. Vamos a hablar, les voy a contar acerca de, pues, digo, no soy una autoridad en la materia, como no sé si tuvieron chance ustedes la semana pasada que ahí el gobierno de Puebla hizo un webinar muy padre el miércoles pasado con Odón de Buen, que es el mero, mero de la eficiencia energética en edificios en México, que es el director de la CONUE. Pero voy a hablar un poquito acerca de los de los puntos también que él mencionó y acabaremos precisamente hablando acerca de las oportunidades para el estado de Puebla en concentrado específicamente en edificios. Y, pues, bueno, empezamos entonces con ver que la eficiencia energética de edificios es la capacidad que tenemos de hacer más trabajo con menos recursos. En un edificio necesitamos o empleamos recursos energéticos que típicamente, pues, son el gas, la electricidad, en algunos casos, biomasa, madera, carbón, dependiendo de lo que tenemos, porque, pues, los edificios son todo aquel, es todo aquel entorno que nosotros construimos, donde entonces empleamos esos recursos energéticos y obtenemos servicios energéticos. Los servicios energéticos que nosotros obtenemos o requerimos o que generamos y brindamos en edificios donde además está muy bien estudiado y, pues, se determina, hay estudios que lo han medido y que pasamos cerca del 90% del tiempo en nuestra vida dentro de algún tipo de edificio, construcción o edificación. Entonces, son de crucial importancia los edificios, comprender entonces qué es lo que nos dan. Tenemos confort, tenemos seguridad, higiene, que, pues, ahorita lo estamos en medio de esta crisis sanitaria, pues, es crucial el diseño correcto de los edificios. Y lo vamos a ver un poquito en la parte final de oportunidades, pues, necesitamos preparar alimentos, necesitamos esparcirnos, tenemos consumos recreativos de energía para, pues, poder pasar este 90% de nuestra vida protegidos de la intemperie, ¿no? Y, por supuesto, los edificios son centros de trabajo, centros que pueden ser oficinas, pueden ser industria, puede ser un taller. Entonces, en realidad, esto es para lo que se necesita la energía en un edificio. Voy a hablarles acerca de un, existen muchos indicadores o KPIs que nos hablan acerca de cómo se emplea la energía en un edificio, dependiendo del uso, dependiendo del servicio energético en el que estemos hablando. Pero en una visión global del edificio, ya como una unión de sistemas interconectados, podemos tomar lo que se conoce como la intensidad del uso energético. Energy use intensity, en algunos lugares lo llaman y utilizan las islas en inglés. Pero, pues, sí, sí, es simplemente la cantidad de energía que utilizamos en un periodo de tiempo entre el total del área construida que tiene este edificio. Entonces, es de esta manera que lo llevamos a esta unidad que se llama el kilowatt hora por metro cuadrado al año. El kilowatt hora es una unidad de consumo de energía. Estamos más familiarizados con ella porque es la unidad que nos cobra la CFE en nuestros recibos de electricidad. El kilowatt hora es una unidad de consumo de energía. Puede ser cualquier, cualquier tipo de consumo de energía puede ser convertido a kilowatt hora. Incluso los, el gas, aunque nosotros estamos acostumbrados a pagarlo como metros cúbicos, por ejemplo. Entonces, convirtiendo todos los tipos de energía que un edificio utiliza, los tenemos en kilowatt hora y los contabilizamos o los sumamos a través de todo un año. Todos los kilowatt hora que un edificio durante la operación típica de un año ha consumido y los dividimos por los metros cuadrados de construcción que tiene este edificio. Entonces, este indicador es en el que nos vamos a enfocar ahorita en esta plática. Vamos a tener en cuenta cómo podemos entonces tomar estos indicadores y puede, este indicador, y puede ser nuestro punto de referencia para indicarnos si un edificio es eficiente o no. Ahora, ahora les voy a mostrar una gráfica que tomé directamente de la presentación de Odón de Buen que hizo la semana pasada para el gobierno de Puebla. Entonces, este, y aquí habla precisamente la historia del refrigerador desde el punto de vista precisamente de este indicador de kilowatt hora por año. Aquí no es kilowatt hora por metro cuadrado, sino kilowatt hora por refrigerador, un refrigerador promedio en Estados Unidos al año. Y está bien interesante porque, pues, esta gráfica la quise poner porque nos ilustra precisamente lo crucial que es la eficiencia energética, en este caso para refrigeradores, pero, pues, por supuesto, son un componente de los sistemas que podemos tener en un edificio. Y cómo desde la década de 1940 hasta la década de los 2000, la línea rosa nos indica el tamaño promedio de los refrigeradores en Estados Unidos. Y fíjense cómo ha sido un crecimiento constante. Lo extrapolamos un poquito para acá y estamos viendo que actualmente, pues, los refrigeradores son mucho más grandes. Son mucho más baratos. Aquí los datos se empezaron a recabar desde los 70s. Entonces, han sido más grandes. Se han abaratado los refrigeradores. El acceso de todas las familias, en este caso de Estados Unidos, a los refrigeradores se ha incrementado. Pero lo que está bien interesante es cómo la tecnología, el desarrollo de nuevas tecnologías y la industrialización y la puesta a disposición de las masas ha hecho que el consumo de energía unitario de los refrigeradores vaya cayendo. Entonces, esto es un sistema que podemos encontrar dentro de los edificios, pero podemos trasladar estas tendencias en lo general a la eficiencia energética de los edificios, en los que la tecnología va aumentando, los metros cuadrados de los edificios van aumentando, esto se ha estudiado en tanto para oficinas como para casas. Los costos de la energía van bajando, pero es crucial acompañarlo con un desarrollo de nuevos sistemas, nuevas estrategias, nuevas tecnologías que nos permitan asegurar que la eficiencia energética también vaya a la baja. Entonces, ¿cómo todo esto se puede propiciar? Vamos a empezar a verlo. Primero que nada, regresando ahora a los edificios, vamos a ver cuál es este... Utilizando este indicador, podemos determinar nuestras metas, nuestros objetivos para saber cuándo hemos alcanzado la eficiencia energética para determinado edificio y para determinado tipo de edificios y, por supuesto, está influido directamente por el clima en dónde se encuentran los edificios. Ahorita lo vamos a ver, vamos a ver una lámina en la que vemos las diferentes instancias u organizaciones que desde los años 80 han estado trabajando en México, pero aquí les muestro un proyecto de norma mexicana, que después se convirtió en una norma mexicana, una NMX, que en México existen las normas obligatorias, que son las normas oficiales mexicanas, y las normas optativas, que son las NMX. En este caso, en el año 2012, se aprobó esta norma mexicana en el que hablan acerca de los criterios mínimos para que un edificio se considere sustentable. Dentro de la sustentabilidad de los edificios, un apartado importante es el consumo energético. La sustentabilidad abarca el aprovechamiento correcto de recursos, de materiales, de agua y de energía es crucial. En la tabla 4 de este documento, podemos ver que ya se hizo una clasificación de acuerdo a la zona bioclimática en México, que como sabemos, es muy diferente el clima en el norte, en el sur, en el centro, en el occidente. Tenemos diferentes regímenes de lluvias, temporadas muy marcadas en algunas ubicaciones, y sobre todo la variación de temperaturas hacia arriba, hacia abajo. Ustedes tienen una gran fortuna de vivir en el estado de Puebla con un clima que es bastante fresco, es bastante agradable. Por ahí hace un par de meses me vine manejando desde Coatzacoalcos, acá a Monterrey. Ahí pues atravesé todo lo que es bajando las cumbres de Maltrata. Pues está precioso el paisaje y el clima en verdad en Puebla, que son ustedes muy, muy afortunados del clima que tienen. Entonces, en este documento tenemos para los distintos tipos de climas y para los distintos tipos de edificios, cuál es el nivel a partir del cual se considera que ya son edificios con muy buena eficiencia energética. Entonces, este KPI de kilowatt hora por metro cuadrado al año, tenemos para el clima templado, que es la categoría grande en donde entreguía el clima de Puebla, para oficinas, para hoteles, para restaurantes, centros comerciales, cuáles son los niveles que se deben alcanzar. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de definir este tipo de objetivos? Pues aquí no voy a ser muy repetitivo porque pues si estuvieron en la plática del dinero donde buen o si han asistido a otro tipo de eventos o han leído literatura, reportes, pues son conceptos con los que afortunadamente ya estamos muy, muy bien sensibilizados en México y se comprende pues inmediatamente como algo lógico, como un dado ya que pues la eficiencia energética y en general también la construcción sustentable, pues nos trae beneficios. En inglés utilizan las tres P, que es People, Profit, Planet, que en español puede ser personas, plata y planeta y pues tenemos ahorros de energía, tenemos menos emisiones de CO2 gracias a la eficiencia energética en los edificios, tenemos una seguridad energética que pues ahorita en tiempos también de la pandemia y donde se están haciendo todo un gran énfasis en la intermitencia, en la seguridad del sistema eléctrico nacional, pues también tener un parque edificado, tener ciudades con alta eficiencia energética ayuda a asegurar esta seguridad energética y sobre todo desde el punto de vista de las personas que vivimos en los edificios, cuando un edificio es diseñado de una manera correcta, pues nos llevamos un mayor confort, somos mucho más productivos al estar adentro de estos edificios eficientes y pues en general tenemos un mayor bienestar que pues digamos engloba todos estos beneficios económicos, sociales, ambientales y ahora sí que desde el punto de vista personal. Tenemos que entender entonces para poder aprovechar las oportunidades que se nos presenten en materia, pues en el caso de ustedes, de la generación de políticas públicas, cuáles son los factores que afectan el consumo de energía de un edificio. Ya hablamos acerca, ya vimos, ya mencioné que uno de los principales pues es la ubicación geográfica del edificio, otro es inclusive la arquitectura, la orientación misma de un edificio, los sistemas pasivos con los que se generan son importantísimos y dentro de un edificio que ya está funcionando, pues tenemos sistemas que nos dan estos servicios energéticos como la iluminación, los equipos interiores que son electrodomésticos, equipos de oficinas, motores, licuadoras, todo lo que necesitamos para hacer las actividades que tenemos que hacer dentro de los edificios. La climatización que en regiones como aquí en Monterrey, en el norte de México, es crucial y puede ser hasta más del 50% de los consumos energéticos asociados a un edificio puede venir de la climatización, hay lugares, incluso la calefacción es muy importante también, y pues bueno, y el otro factor crucial es la transmisión de calor, que es lo que les hablaba y les mencionaba que viene pues directamente del diseño, de la arquitectura de un edificio, de la orientación y cómo interactúa esta pequeña burbuja de un ambiente interior confortable, controlado, en donde queremos vivir, cómo interactúa con el exterior que es variable. Lo afectan todos los cerramientos, todos los muros, las ventanas, los factores térmicos que tengan cada uno de estos componentes que nos separan del exterior, van a afectar el balance del calor en cómo entra y cómo sale del edificio. Pero sobre todo, el factor más crucial y determinante en la operación de un edificio, pues son precisamente nosotros, somos precisamente nosotros los ocupantes, porque de nosotros depende, nosotros definimos, desde un punto de vista que está estudiado, pero sigue siendo bastante subjetivo nuestro propio confort térmico, es algo que no está particularmente bien definido y en grupos grandes de personas, pues puede variar bastante, pero pues nuestros hábitos, nuestras costumbres, la manera en que utilizamos los elevadores, si apagamos o no, los aparatos que utilizamos, la demanda nosotros la establecemos y por esta razón los ocupantes somos el factor principal que afecta el consumo y la eficiencia energética de un edificio. Por supuesto, todo esto puede estar acotado y delimitado por un buen diseño. Entonces, aquí paso entonces a que veamos de manera general cómo se puede asegurar la eficiencia energética en edificios. Desde la etapa del diseño, aplicando principios bioclimáticos comprobados que el último par de décadas ha tenido un renacimiento con la corriente de la edificación sustentable, pues cuestiones de arquitectura bioclimática en todas las universidades en México se dan cursos de arquitectura bioclimática y a todos los arquitectos que están saliendo están muy bien vueltos a sensibilizar con la importancia de una arquitectura bien pensada, bien embebida con el entorno climático y estos son los principios fundamentales de los que va a depender la eficiencia energética de una edificación. La filosofía del diseño centrado en ocupantes en los últimos 10 años se ha estado haciendo un gran énfasis en el bienestar y en cómo el mismo diseño de los edificios debe propiciar hábitos saludables en las personas, escaleras amplias, abiertas, bien iluminadas, el programa dentro de los edificios que es como se le llama a la distribución de los diferentes usos de los espacios en los edificios pensado de cierta manera para propiciar la interacción de las personas. Este tipo de filosofías de diseño impactan directamente la eficiencia energética de un edificio y también, cosa muy importante, las reglamentaciones que los arquitectos, los diseñadores están obligados a cumplir desde el punto de vista de requerimientos mínimos para la eficiencia energética. Y el último punto que puse aquí, que es a lo que yo me dedico, es a analizar el desempeño total desde el punto de vista energético de los edificios mediante simulaciones, mediante programas que hacen un análisis y hacen una proyección dependiendo de los parámetros de uso que se le alimentan a este programa, obtenemos entonces cuál es el uso esperado a lo largo del año, cuáles son esos kilowatt hora por metro cuadrado que va a tener este edificio. Aquí hago un punto, me regreso tantito para hablar acerca de las normas, porque por supuesto las simulaciones se basan en premisas de diseño y en que se están cumpliendo ciertos criterios mínimos de eficiencia. Aquí en México contamos afortunadamente con un marco normativo bastante completo que se está desarrollando, mejorando y manteniendo constantemente y tenemos normas y estándares de referencia que garantizan la eficiencia mínima de sistemas en el interior de los edificios y también normas que piden una eficiencia mínima en la cantidad de calor que debe entrar a través de los muros, a través de los cerramientos, a través de las ventanas. Y también en los últimos años, gracias sobre todo a la certificación LID, estamos cada vez más acostumbrados ya los ingenieros, los arquitectos, todos los diseñadores, los que participamos en el desarrollo de proyectos ejecutivos, a utilizar normas y estándares internacionales. Aquí el ejemplo que les pongo es un estándar que se llama el estándar 90.1 de la Asociación Estadounidense de Ingenieros de Aire Acondicionado, Calefacción y Ventilación que se llama ASHRAE y es el estándar, es la biblia de referencia cuando se están diseñando edificios para la certificación LID. Hay estándares que ven la eficiencia energética, hay estándares de ASHRA, hay estándares de ASHRAE que ven los criterios mínimos de confort, criterios mínimos de calidad del aire interior. Entonces, gracias a estas buenas prácticas de diseño y a la implementación de los estándares disponibles actualmente, podemos entonces asegurar desde el diseño la eficiencia energética. En la parte de la etapa de la construcción, que es lo siguiente que vamos a ver, tenemos también impulsado grandemente por la certificación LID, que ahorita voy a llegar a hablar de la certificación LID un poquito más en detalle, tenemos procesos como el comisionamiento y la capacitación de usuarios. El comisionamiento es más que nada con auditorías, son pruebas funcionales que se les hacen a todos los sistemas que componen el edificio para garantizar que se instalaron y que van a ser capaces de funcionar de la manera en que fueron diseñados. Y por supuesto, la capacitación de usuarios para que las personas, como lo mencioné, somos el factor decisivo en la eficiencia energética de los edificios, sepamos, podamos utilizar los edificios como fueron diseñados. Durante la operación o incluso, y esto se puede incorporar a edificios que ya existen, aunque no hayan sido diseñados con la eficiencia energéticamente, se pueden implementar sistemas de monitoreo de consumo, ligarlos al mantenimiento preventivo de los sistemas que se puede dar para que sea realizado de una manera óptima, y se pueden implementar lo que se conoce como sistemas de gestión de la energía o certificaciones como ISO 50.000, que precisamente es para la implementación de sistemas que promuevan el ahorro constante de energía dentro de un edificio. La CONUE, ahorita voy a hablar también acerca de eso, o se los voy mencionando, ha hecho esfuerzos muy, muy grandes con organizaciones en todo el país desde hace muchos años para promover precisamente la adopción de sistemas de gestión de la energía en edificios, en organizaciones, en industria. Entonces, hay grandes oportunidades para el mejoramiento ya cuando tenemos edificios que están operando. Entonces, es el enfoque que se le puede dar en cualquiera de estas etapas. Ahora, el impulso que se ha dado en la eficiencia energética en los edificios, en la sustentabilidad en general, pues ha venido impulsándose fuertemente desde mediados de la década de los 2000, en el 2006 fue cuando se registró el primer edificio con certificación líder de México, que es la Torre HSBC, que está enfrente del Ángel de la Independencia. Y desde entonces, poquito a poquito, ya van cientos de edificios que han sido certificados bajo la certificación LID. La certificación LID es una certificación de terceros, que es la más popular o la que mejor respuesta de mercado ha tenido en los últimos años, pero existen muchas otras certificaciones de alto desempeño medioambiental para los edificios. Son reconocimientos, todas estas certificaciones son reconocimientos voluntarios que buscan resaltar los beneficios del buen diseño de un edificio. Aquí puedo hacer una pausa para contarles acerca de la certificación LID. LID quiere decir liderazgo en el diseño energético y medioambiental. Leadership Energy and Environmental Design. Entonces, es un sistema de puntos que se le aplican al proceso de diseño y de construcción de los edificios en cinco categorías básicas, que es los impactos medioambientales que un edificio tiene sobre el sitio o el emplazamiento donde se encuentra, el impacto medioambiental que tiene a través de los materiales que se utilizan para construir el edificio, el impacto medioambiental a través del consumo de agua, el impacto medioambiental a través del consumo de energía y la eficiencia energética de los edificios, y el impacto sobre las condiciones ambientales interiores, digamos que la salud, el bienestar que va a generar para los usuarios que van a tener este edificio. Entonces, con estas cinco categorías se desarrollaron créditos. Estos son créditos y prerequisitos. Los prerequisitos, como su nombre lo indica, son factores mínimos no negociables que debe cumplir un edificio que busque la certificación LID. Digamos que son el punto base, características básicas fundamentales con las que se debe cumplir en estas cinco categorías. Después hay todo un sistema de puntos que se dan a través de créditos. Los créditos son requerimientos optativos que en la medida que se vayan cumpliendo permiten ir ganando una serie de puntos. A través de las cinco categorías pueden ser hasta 110 puntos que puede ganar un edificio. Y dependiendo del nivel del puntaje que se alcance, tienes diferentes niveles de certificación. Puede ser certificado básico, certificado silver, certificado oro, y si obtienes más de 80 puntos, puedes llegar al certificado platino. Cada vez hay más proyectos con certificaciones oro y platino en México, y pues es una tendencia que se ha mantenido y que es algo que ha transformado verdaderamente el mercado, los mercados inmobiliarios y todo lo que es el proceso, la cadena de valor alrededor del diseño y la construcción de edificios comerciales e industriales principalmente aquí en México. Pero como les menciono, hay muchas otras certificaciones que se han venido desarrollando con diferentes enfoques y con variedad de profundidad o de importancia que le dan a ciertos u otros aspectos. Sin embargo, la eficiencia energética siempre se mantiene como uno de los factores principales en este tipo de certificación. Además del fomento que ha generado, digamos que el movimiento, el impulso que han generado las certificaciones de terceros, pues en México desde 1989, cuando se llamaba CONAE y que después se le cambió el nombre a la CONUE, el gobierno ha trabajado en colaboración con numerosas organizaciones que son organismos internacionales, organismos privados por cámaras industriales, cámaras de profesionistas de la construcción del diseño, han colaborado y se ha desarrollado un marco normativo que es reconocido internacionalmente porque abarca de una manera muy comprensiva los criterios de eficiencia mínima para sistemas, para edificios, para flotas vehiculares, para todo el tipo de ahorro de energía que es lo que ve la CONUE, ¿no? Hablando concretamente de edificios, las normas oficiales mexicanas que se consideran como el pilar de la eficiencia energética en todos los sistemas en México, hablando de edificios concretamente, las más importantes que existen son la NOM 008 ENER y la 020 ENER, que se encargan de definir los criterios mínimos de eficiencia para la envolvente térmica, que es como se le conoce a todo lo que separa el interior acondicionado del exterior de un edificio, para edificios comerciales y para edificios residenciales. Estas normas existen desde el año 2001, desde el año 2011, pero existe el pequeño inconveniente aquí en México de que su incorporación, su aplicación en campo, digamos que en la vida real, depende directamente de la incorporación de estas normas que a nivel federal son obligatorias. Son obligatorias, sin embargo, no pueden ser aplicadas si no están explícitamente incorporadas en los reglamentos municipales de construcción. Pueden ser influidas por los reglamentos o las normas a nivel estatal, pero a final de cuentas depende directamente de que los municipios la incorporen en el reglamento de construcción. Se ha venido haciendo, sin embargo, pues ha sido un proceso que ha tardado y que ha sido lento y que se cuenta actualmente con proyectos, tengo yo conocimiento directo de proyectos de incorporación en la normatividad local, sin embargo, en ningún lugar en México se ha puesto, digamos que, con un énfasis completamente obligatorio, porque pues depende de muchísimas cosas como ustedes estarán mucho mejor informados que yo, pues la generación de políticas públicas, ¿no? Pero digamos que este empujoncito final se está dando poquito a poquito y pues se sigue trabajando. Aquí ahorita les quiero comentar acerca de precisamente este tipo de iniciativas locales que yo conozco y que ha estado en contacto directamente con los grupos de trabajo en diferentes partes de México. Existe algo que se llama el Building Efficiency Accelerator, que es un, digamos, es un, es un, es un, es un think tank, podríamos decirlo, es una, es una organización internacional que funciona con fondos de la ONU, que se enlaza, que ha sido enlazada aquí en México con los gobiernos locales mediante el World Resources Institute, que también es una, es una organización, es un, es un brazo de la ONU para el desarrollo y la promoción de políticas, políticas favorables para el desarrollo sustentable de las ciudades y de las sociedades a nivel mundial, pues tiene una oficina aquí en México y ha puesto y ha funcionado como la vinculación de organismos de ciudades y de estados en Campeche, Yucatán, en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y el estado de Sonora, de donde yo soy originario, han, se han comprometido estos gobiernos locales a poner grupos de trabajo que estén comprometidos, que estén alineados bajo la directiva del BEA a nivel mundial para desarrollar los códigos o modificar los códigos locales para poder promover precisamente la eficiencia energética en los edificios. Aquí les comento el ejemplo muy puntual del gobierno de Guadalajara en la dirección de desarrollo sustentable de medio ambiente, ya por ejemplo, se modificó con la última administración desde el 2018, cuando se hace la solicitud de dictamen de impacto de riesgo ambiental, que es una parte del proceso que lleva a poder, a que el municipio pueda otorgar el permiso de construcción, en el numeral 3.9 ya pusieron directamente que se debe evaluar el cumplimiento con la norma 020. Fui yo personalmente a las oficinas de desarrollo sustentable de Guadalajara, hablé con las personas encargadas, quería yo entender cómo es lo que estaban haciendo, porque así como existe esta norma 020 ENER, existen normas que requieren la validación de unidades verificadoras avaladas por la CONUE, que puede llevar a un proceso muy complicado o complejo para los desarrolladores, los constructores, que implica costos muy elevados, pero me dijeron ellos que precisamente para quitar esa barrera de adopción, para que los desarrolladores, los arquitectos, los constructores en Guadalajara pudieran tenerla fácil, se decidió pedir que se haga el cálculo de la evaluación, aunque no venga acompañado del sello de una unidad verificadora. Esto permite que los mismos despachos de las desarrolladoras inmobiliarias, gracias a que hay herramientas gratuitas puestas a disposición de la CONUE, puedan hacer esta evaluación sin mucha complejidad, mucha complicación y pues a pesar de que no acaba siendo, tampoco es obligatorio cumplirlo o tener estándares altos de eficiencia energética, pues digamos que ya va poniendo en el radar de todas las empresas implicadas en el desarrollo de nuevas construcciones en el municipio, ya va poniendo dentro de su radar la importancia de la eficiencia energética y del cumplimiento con las normativas que la CONUE ha trabajado tanto por desarrollar. También los que estuvieron en la plática de la semana pasada de Odón de Buen pudieron ver acerca de las iniciativas federales o los programas federales que ha estado orquestando la Secretaría de Energía y la CONUE desde hace varios años, de una manera coordinada con todas las, digamos que todas las oficinas o todos los puntos de enlace de la Administración Pública Federal a través de todo el país, con fondos del Banco Internacional de Desarrollo, se hizo una evaluación y se detectaron 1,350 edificios de oficinas a nivel país, en donde se determinaron que existen potenciales de ahorros de energía de hasta 40%, englobados ya todos los edificios son, es una cantidad muy buena de millones de dólares de ahorros posibles, mediante la intervención en todos estos edificios, se diseñaron proyectos de inversión para sustituir aires acondicionados e iluminación que fueron identificados como los responsables de los mayores costos energéticos en todos estos edificios, se destinaron alrededor de 30 millones de dólares para poder hacer el primer paquete de 128 edificios donde se les desarrollaron proyectos ejecutivos de eficiencia energética para el reemplazo de estos sistemas tecnológicos de aire acondicionado e iluminación y actualmente es un programa que está en curso, se está trabajando además de los proyectos ejecutivos en el reemplazo de los sistemas, pero también en el fortalecimiento institucional de todas estas dependencias federales que van a recibir este programa para que pueda capacitarse el personal operativo, para que puedan monitorear y reportar los consumos a una base de datos centralizada administrada por la CONUE y se está trabajando por supuesto para seguir extendiendo el alcance de todos estos proyectos ejecutivos de eficiencia energética para alcanzar a cubrir todos los edificios identificados como área de oportunidad. Aquí en este slide tengo la referencia directa para un reporte muy amigable, muy completo con todas las gráficas y todas las cifras concretas de este programa. Se los voy a pasar ahí a través de Evert y pues la verdad es que sí está bien interesante. Y pues bueno, considerando todo esto, ahora sí yo quiero pasar a las oportunidades para el Estado de Puebla. Aquí otra vez estoy utilizando una imagen tomada directamente de la presentación de Odón de Buen, porque esto me pareció súper, súper interesante. Ahí habla acerca de la flota vehicular y de edificios, porque además de los edificios, la CONUE tiene programas de ahorro de energía para vehículos, ahorro de energía en sistemas de alumbrado público y tienen convenios de colaboración con bastantes municipios del Estado de Puebla, pero aquí quise tomar esta parte nada más para hablarles de los edificios. En el Estado de Puebla se cuentan con 58 inmuebles de la Administración Pública Federal, entre oficinas y de otros tipos de usos. Hay 15 edificios de oficinas de la Administración Pública Federal que pueden ser beneficiados de este tipo de programas de eficiencia energética. mencionaron ahí también en esta presentación que la CONUE está completamente abierta para colaborar, compartir información, para buscar replicar este tipo de iniciativas en todo nivel de gobierno. Entonces, por ahí es una muy buena oportunidad que también existe acercarse a la CONUE para que no nada más estos 15 edificios de oficinas que hay en Puebla que son de la Administración Pública Federal puedan ser beneficiados de proyectos de eficiencia energética, sino que todo este know-how pueda ser repartido y pueda ser aprovechado por la Administración Estatal y pueda ser transmitido a los municipios que busquen mejorar la eficiencia energética de sus inmuebles, de sus edificaciones. Y aquí ya es una de las últimas slides que preparé. También me permití compartirlas desde mi punto de vista de profesionista de las simulaciones energéticas y el compromiso mío es ayudar a que las personas que toman decisiones cuando se está diseñando, cuando se está construyendo un edificio tengan las cosas muy claras y conceptos complejos que son como los detalles técnicos de cómo un edificio va a ser más o menos eficiente, pues sean muy fáciles de entender y de poner. Entonces, este enfoque o digamos que esta vocación que yo tengo para hacer simple la toma de decisiones y la experiencia que llevo de más de 11 años de estar trabajando en proyectos de eficiencia energética en edificios me llevan a mí a estas recomendaciones que les quiero contar que se buscaría que a través de estas recomendaciones se pudiera pasar de un enfoque prescriptivo, que es buscar que los edificios tengan una eficiencia mínima a un enfoque predictivo que busque maximizar la eficiencia y creo que si ustedes ahorita están en una, considero que ustedes están en una posición privilegiada de poder desarrollar políticas públicas que tengan impactos muy grandes y que rebasen lo que hasta ahorita se ha hecho pero pues de una manera buena, ¿no? O sea, como que llevar políticas innovadoras a la escena nacional en el que se pueda pues en realidad tomar como ejemplo al Estado, ¿no? La primera punto que yo pongo aquí es la capacitación en simulaciones energéticas a todos los arquitectos del Estado. Como les comenté, ya todas las universidades a nivel nacional ya se está trabajando y ya están muy bien consentizados todos los arquitectos que se egresan de estas universidades sobre la arquitectura bioclimática, sin embargo, muchas veces las simulaciones energéticas, que es digamos que ya ponerle números, ya hacer cálculos acerca del desempeño que van a tener los edificios, pues hay áreas de oportunidad ahí y no todas las universidades las desarrollan o las implementan en sus programas. Sin embargo, las herramientas para poder hacer simulaciones energéticas son herramientas gratuitas disponibles en línea. Yo mismo me he encargado de hacer videos gratuitos que tengo en YouTube de introducción a las simulaciones energéticas para arquitectos y pues en realidad es una línea que se puede desarrollar, se puede tocar y en realidad no es irrealista pensar en que todos los arquitectos que estén trabajando en el Estado de Puebla pudieran realizar estudios de eficiencia energética en sus proyectos mucho antes de que fueran construidos. Entonces es una oportunidad muy buena, tomando en cuenta también que pues el Estado de Puebla cuenta con universidades de muy, muy buen nivel, tanto públicas como privadas, donde me consta, por ejemplo, que en la UDLA tienen unas líneas de investigación muy, muy buenas de eficiencia energética y de simulaciones de edificios. De hecho, uno de los, la persona que es de los pioneros de las simulaciones energéticas aquí en México, que fue presidente de organismos de simulación energética a capítulos mexicanos, son profesores de la UDLA. Entonces, pues también está en un lugar privilegiado el Estado de Puebla para poder fomentar este tipo de capacitaciones a todos los arquitectos que trabajen en el Estado. Y pues, por supuesto, las siguientes recomendaciones lo que se me cumple es tomar el ejemplo de Guadalajara o de otros, de estos otros estados que están adaptando sus códigos locales para requerir el cumplimiento de las normas de eficiencia energética a nivel estatal donde pueda intervenirse y además de esto, que es lo que está haciendo Guadalajara, requerir también el cálculo del consumo energético total esperado. Existen, gracias a las certificaciones de terceros privadas, existen manuales, existen procedimientos que pueden ser referenciados, no hay que volver a inventar el hilo negro y simplemente se puede, o incluso la normativa mexicana que les mostré en el que se dicen ya los kilowatt hora por metro cuadrado por tipo de edificio. Entonces, esto ya está bien estudiado y puede ser incorporado fácilmente con un enfoque de consumo integral calculado para la operación del edificio. Entonces, requerir este tipo de cálculos, que los hagan, que los proyectos que buscan un permiso de construcción o que buscan acceder a beneficios fiscales o más bien con trámites mínimos administrados por el Estado, pero también acoplarlo, esta cuestión que sea, digamos que de fácil cumplimiento y que sea un requisito forzoso u obligatorio para los nuevos proyectos, acoplarlo con incentivos que sean muy, muy atractivos para los que lleguen y que estos incentivos muy atractivos, por supuesto que sean opcionales y que sean solamente alcanzables por aquellos proyectos que demuestren ahorros sustanciales, unos altos niveles de eficiencia energética frente a los benchmarks que se les establezcan, ¿no? Entonces, este tipo de mecanismos pueden ser incorporados a los reglamentos locales o reglamentos estatales y, pues, si se les aplica este enfoque de transitar de lo predictivo, de lo prescriptivo hacia lo predictivo en cuanto a eficiencia energética, pueden obtenerse beneficios muy, muy grandes y puede colocarse al Estado de Puebla, pues, como una referencia a nivel nacional. Ahora que estamos saliendo también de la crisis sanitaria y que esperamos ya muy pronto toda la actividad económica en nuestro país esté reactivada, puede detonar esto grandes oportunidades también para la eficiencia energética, ya que los reglamentos de construcción en todo el mundo se van a revisar y se le va a dar una gran orientación hacia la salud de los ocupantes y se van a implementar muchos mejores estándares de ventilación y de calidad en el aire interior. Esto va a traer, entonces, una necesidad de hacer un retrocomisionamiento, una remodelación, un replanteamiento de los espacios públicos, los lugares de convivencia que vamos a tener y si se toman las decisiones adecuadas, esto se puede aprovechar también para fomentar la eficiencia energética al momento de hacer todos estos rediseños pensando en la prioridad que es la salud de las personas, pues, los criterios, la aplicación de estándares que ya existen de herramientas como esta que les pongo aquí, que es una simulación de flujos de aire que realicé para unas pequeñas oficinas. O sea, si se hacen este tipo de estudios y se aplica el enfoque predictivo de la eficiencia energética y de la correcta ventilación de la salud, también existen beneficios grandes que se pueden alcanzar para el estado de Puebla. Y, pues, bueno, aquí ya nada más voy concluyendo con lo que me dedico todos los días a promover y a buscar hacer que tengamos, pues, cada vez mejores edificios, cada vez mejores edificios en México, en Puebla y, pues, en el mundo. Estos aquí son mis datos de contacto y con mucho gusto voy a transmitirle a Evert esta presentación. Aquí me gusta siempre terminar todas las presentaciones que hago, se los dejo ahí para que lo lean a ustedes, que es los principios por los cuales yo me rijo y busco que todas las personas que trabajan conmigo lo hagan y en este momento podemos, si gusta, Evert, o me daría mucho gusto, pues, poder contestar algunas preguntas, ¿no? Si en caso de que haya quedado algún punto que quieran platicar. Sí. Sí. Pues, ahora sí que son las relaciones que existan en el ámbito de la vida. Un aspecto muy local de cada municipio entre las constructoras, entre las cámaras, los lobbies y los gobiernos locales, porque al final de cuentas, pues, a nadie, o sea, todo el mundo siempre se está velando por la rentabilidad de sus propias empresas y al llegar, pues, con un siempre, digamos que siempre hay cierta reticencia o cierta molestia de parte de la gente que busca hacer proyectos de construcción a normatividad nueva que les venga a imponer, entonces siempre es muy difícil mantener el balance en esa relación, ¿no? El velar por los intereses de todos y, sobre todo, más bien, concientizar. Creo que la CONUE hace un trabajo súper bueno en la generación de herramientas y que sea más fácil para los arquitectos, para los desarrolladores, darse cuenta de que no les cuesta más, no les cuesta mucho más estar cumpliendo con estos cálculos, pero, pues, sí, básicamente yo creo que es un problema de accesibilidad a las herramientas y al know-how para que sea muy fácil y que no les represente costos extra a los constructores cumplir con estos nuevos reglamentos, pero, pues, al final de cuentas hay un punto en el que hay que plantarse, plantar bien los pies en la tierra y decir, que es la responsabilidad, pues, de los políticos, de decir hasta dónde se les tira y afloja y dónde entran ya a hacer cuestiones obligatorias o requeridas, pero, pero sí, siempre se facilita mucho todo. Si hay información disponible, fácilmente se puede acceder a los procedimientos, a los cálculos para poder demostrar esto, porque yo creo que al final de cuentas todos los desarrolladores, todos los constructores buscan o van a ver con buenos ojos el hacer proyectos más eficientes, más cómodos y que ahorran energía. O sea, siempre y cuando, pues, se les pongan todos los, todas las, todas las herramientas que necesitan para poder incorporar estos cálculos a sus procesos de construcción. Entonces, se trabaja en eso. Sí. Ok. Pues, mira, a nivel, a nivel nacional, el gobierno de la Ciudad de México empezó muy, 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 muy bien desde el año pasado, haciendo, digamos que empezando a poner toda la infraestructura organizacional para poder generar políticas. O sea, la administración de Sheinbaum sí le, sí le metieron mucho, o sea, a la, a la cuestión de sostenibilidad en general y la eficiencia energética está bien, nada más que, pues, ahorita, este, bueno, desde el año pasado, pues, las, las, las prioridades del entorno nacional, pues, han llevado a que a ciertas cosas no se impulsen tan fuertes. Sonora, la Secretaría, la Comisión de Desarrollo Sustentable de Sonora, desde el, desde el 2018 se inscribieron al, al BEA y han estado organizando retos en universidades, han estado colaborando con empresas de Sonora que se dedican a hacer aislamiento térmico. La Universidad de Sonora tienen unos, certificaron laboratorios para medir la, las propiedades térmicas de materiales que se fabrican en Sonora para la construcción, está muy bien avanzado y el grupo de trabajo han estado colaborando muy de cerca con la Agencia de Energía de Sonora para los reglamentos de allá. Entonces, la verdad, lamentablemente, también desde que ahorita empezó la pandemia he estado muy desconectado de la gente de allá de Hermosillo, pero, pero con mucho gusto te paso los datos de, de, de los responsables directos de, de, del desarrollo de estas políticas, porque, porque sí, yo creo que Sonora es de los, de los, de los más, estados más avanzados en, en cuanto a la chamba que, que, que están haciendo estos grupos de trabajo. Y, y de los estados estos que, que puse ahí en la, en la diapositiva, el único, la verdad, con el, con el que me ha tocado personalmente ir a acudir con funcionarios de gobierno y yo ver en los documentos oficiales que se, que se hacen estos requisitos de, de cumplimiento, pues, es Guadalajara, aunque también de este, eh, también hace, 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 hace ya varios, ya, ya hace varios meses que, que estoy desconectado, eh, viví yo dos años en, en, en Zapopan, ahí en, en Guadalajara, eh, hace, hace ya casi un año regresé acá a Monterrey, entonces estoy un poquito desconectado, eh, de, de los actores ahí, de, de los gobiernos locales de, de, de Guadalajara, pero, pero también con mucho gusto te, te pasaría el dato de, de, de las personas de ahí del gobierno de Guadalajara, pues, a nivel nacional, yo creo que Sonora y Guadalajara son de los demás y en la Ciudad de México pinta para, para que en cuanto se estabilice esto de la crisis sanitaria, también se retomen proyectos muy, muy, muy buenos de eficiencia energética por allá. Y a nivel internacional, eh, pues, te diría que, pues, digo, lo, lo, lo directo, lo inmediato que tenemos en Estados Unidos, eh, hasta, incluso desde, desde el dos mil dieciséis ahora con Trump se mantuvo la, el enfoque de la alta eficiencia energética en edificios, todos los edificios federales en Estados Unidos tienen que cumplir con la certificación LEED, entonces eso es, eso es muy bueno, pero me gusta a mí mucho el ejemplo de Francia, que en el, que, que en el ejemplo, que allá en Europa, en muchos países, y en Francia me consta, porque, pues, allá yo estudié, la certificación LEED y este tipo de certificaciones, pues, no son ni siquiera consideradas, o sea, no, no son relevantes en los mercados inmobiliarios o no son tan relevantes, simplemente porque el marco, eh, el, el, el marco regulatorio en materia térmica es muy, muy, muy exigente, es muy fuerte, entonces va de cajón, eh, desde, desde, hay una, se llama la, la reglamentación térmic, que ahorita, que, que cada, cada cuatro años se va, se va renovando, eh, es la, la que rige los criterios mínimos de aislamiento, de orientación, de tamaño de las ventanas, se les exige que se hagan simulaciones, estudios térmicos, proyecciones del consumo manualizado de edificios, son toda una serie de estudios que, que, que ya van de cajón, eh, en cualquier despacho de arquitectura que los tengan que realizar, porque si no, no pueden acceder ni siquiera a las solicitudes de, de consideración de los municipios para, para construirlos, entonces está muy, muy avanzado, las empresas buscan y reclutan a muchísimos muchachos y jóvenes, este, arquitectos, ingenieros, que hagan los estudios técnicos que se les pide en el desarrollo de los proyectos ejecutivos, entonces, o sea, eso está muy, muy bien avanzado y, y es un ejemplo, te digo, que en general, en Europa, se hace así, en Europa, en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, eh, hay reglamentos, eh, obligatorios y el mercado se adapta y, y todos los despachos de arquitectura, de ingeniería, saben que se tienen que hacer esos estudios, entonces, es todo un mercado que aquí en México no está desarrollado, o sea, los, los profesionistas de simulaciones energéticas, somos pocos en México, pero, pues, talento hay por todos lados, entonces, en realidad, no es una cuestión de que, de que si se pone esa, esa demanda de estudios técnicos, no es como que no lo van a poder hacer las empresas, o sea, siempre se, 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 va a haber una curva de aprendizaje, que es lo que yo me gusta también dedicarme a, a eliminar esas barreras y compartir mis, mi know-how con toda la gente que se pueda a través de, en LinkedIn, en YouTube, en, en pláticas como esta, pero, pero, pues, sí, o sea, definitivamente, es hacia allá que, que se necesita trans, transitar, y, de este, y, pues, bueno, lamentablemente, del gobierno de Francia, pues, no, no, no tengo quien recomendarte directamente, pero puedo, puedo, puedo referirte a, 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 a este tipo de, de, de reglamentos, ¿no?, los nombres de los reglamentos que existen ahorita, y, y que sería muy interesante que en México los desarrolláramos también. Sí. 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 La verdad es que varía muchísimo, pero hay estudios que otras personas muy talentosas han hecho y que yo he visto en el que te hablan de incrementos de 1% en los costos del proyecto ejecutivo, no tanto de la construcción. Hay costos de construcción que se elevan, pero también están abajo del 2% y que se recuperan rápidamente con ahorros de energía que vayas a tener. Por ahí le puedo pasar a Eber también estudios que otros colegas han hecho y han presentado en otros estados que me ha tocado ver estas presentaciones y les comparto estos datos. Ahorita no me he encargado yo de hacer ese tipo de estudios o de análisis. Ahorita tengo un proyecto en curso que le estoy ayudando a desarrolladores de acá de Nuevo León a analizar una vivienda de 47 metros cuadrados para ver cuáles son las ubicaciones, las orientaciones óptimas de ventanas, por ejemplo, y que va a estar súper interesante los hallazgos. Si los hallazgos que tengamos en este proyecto los podemos compartir, o sea, me va a dar un montón de gusto a mí. Pero sí me ha tocado ver a otros colegas que han trabajado en Tabasco, por ejemplo, donde sí se han hecho estudios de costo y de retorno y siempre está por debajo del 2% lo que se incrementa y siempre se recupera en menos de cinco años gracias a los ahorros que se pueden conseguir. En Zapopan dan descuentos en el predial y dan descuentos o reducciones muy, muy importantes en los costos de los trámites. Le bajan creo que hasta un 30% del costo del proceso para un permiso de construcción. Sí documentan que está registrado para hacer un proyecto LIDA, por ejemplo. Entonces, como son costos que están basados en metros cuadrados, pues cuando estás hablando de una torre de 40 pisos, de oficinas triple A, o sea, es una muy, muy buena lana que se pueden ahorrar simplemente por demostrar que se va a buscar una certificación LIDA. Entonces, eso para distritos financieros o comerciales así importantes, ese tipo de incentivos puede funcionar muy bien. Para, digamos, que construcciones o proyectos de una envergadura menor, quizás a lo mejor puede ser en lo funcional, puede ser lo más práctico que se haga mucho más expedito el proceso. O sea, yo creo que eso puede funcionar muy bien para arquitectos, para constructores que traen una cartera de proyectos chiquitos, más amplios, que les digas, te puedo resolver en la mitad del tiempo tus permisos y eso te puede beneficiar en todo tu pipeline de proyectos. Algo así como más funcional, a lo mejor no tanto de dinero, sino que les afecte o que les promueva una operación más eficiente en sus trámites, eso puede funcionar muy bien. O sea, sí hay la capacidad de hacer un proceso exprés de trámites. Eso para los proyectos más pequeños puede funcionar mejor. Gracias. 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 finalmente a ustedes. Saludos. 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 Saludos.